¡Suscríbete! Y en tu boca deshacerme Pronto llegará septiembre Azul brillante Me invitas a escapar de la ciudad No voy a negarme, no, no Te iré a buscar Y al fin verás que puedo darte Todo lo que deseas Alguna vez seré invisible Y te lo juro Llegaré hasta la orilla del mar Sentirás la música del viento en tus pies Tus canciones podrás escuchar Ya encontramos un lugar Un paraíso con sabor a sal Ya estoy listo para navegar Y la tormenta no nos detendrá Ya encontramos un lugar Un paraíso con sabor a sal Es nuestro último pasaje Vamos a llegar Na 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 Sinfonía a la luz del mar Dame todo lo que quieras Una vez más Tu aroma de fresa Corazal Dame siete sábados Con sabor a sal Y una sinfonía A la luz del mar Dame todo lo que quieras Una vez más Tu aroma de fresa Necesito ya Dame siete sábados Con sabor a sal Y una sinfonía A la luz del mar Dame todo lo que quieras Una vez más Tu aroma de fresa Con sabor a sal Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video